Dos opciones me daban rechicha, tras haberme sacado una muela, una era no ponerme nada y verme como mi abuela. Luego digo el doctor, hay otra acción, que era ponerme un implante, una pieza dental de titanio que queda mejor que la muela de antes. El tornillo son 500 euros y con la corona, 1500 más, ¿qué prefiere? El medio, detallándome el presupuesto. La corona de Diego, se la volunté a Felipe C. Mi mujer que de toda la vida fue votante de los socialistas, ahora vota Podemos na' más y muere con los pablistas. Cuando hablamos los dos de la cuestión, suelta su mitin trojita, y acabamos al final moqueao, porque yo defiendo a los erronistas. Sin embargo, mi niño que tiene ya los 18 no se mete en na', porque dice que esa cosa todavía no le interesa, pero tiene dos cuartos baños llenos de fotos de la Teresa. Hace tiempo que el gigante chino por el fútbol español está apostando, y han llegado con tanto poder, que todo lo están cambiando. El dinero digital puede comprar clubes y clubes enteros, y después transformarlo a su cojo. Si no, que pregunten a los cocioneros, que no paran de manifestarse, porque el nuevo dueño no respetará, tras cambiarle el escudo y llamarle al estadio Wanda. Es capaz de meter un chino a Simeone a coger comandar. No podrán a seres humanos, hoy en día ya los empresarios, casi todos prefieren robos, en vez de los operarios. Un robot nada más puede montar 40 coches por hora, y pintar 20 marcos al día, o hacer un mes más de lindas adoras. Pero queda una cosa que el hombre realiza más rápido que los robots, sobre todo cuando el jefe le recorta los sueldos brutos, y en cagarse en su puta madre, lo menos 100 veces por minuto. Muchas veces me pongo nervioso, cuando veo a Mercedes Colombo, reconozco que esa mujer a mí me pone cachondo, no lo puedo evitar, suelo soñar que organizamos una orgía en lo alto de las dos alfombras que tiene el espacio de nuestra alcaldía. Esos sueños, tal como suponen, son todos de un gran contenido sexual. Imaginen esa escena frente al cuadro de esa arbochera, pero cuando estoy en Lomeón, llega Fran González y lo tropea. Si no te gusta mi línea editorial, te pongo otra.